Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada, nos dispone a la escucha y al encuentro con Él, nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por Aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior, nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga.